Podríamos decir amén, cerramos y nos vamos, ¿no? La adoración es el sometimiento de todo nuestro ser a Dios, todas las áreas de nuestra vida y lo que involucra nuestra vida en general. Nosotros fuimos creados para alabar, cantábamos recién, y este concepto de adoración es un poquito más complejo. Ahora, en el Antiguo Testamento, la adoración al Señor era un tanto distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados en el día de hoy. Si has leído o te has acordado, vas a ver que la adoración del Antiguo Testamento estaba organizada y estructurada de una manera un tanto diferente a lo que nosotros lo hacemos hoy, ¿no? Dios estableció que su presencia iba a estar en el templo. Y había un ritual, había personas designadas que eran de la tribu de Levi, que eran los sacerdotes, y la adoración en todo lo que fue el tiempo de los jueces y el reinado de los reyes y los profetas que estuvieron con el pueblo de Dios ministrando en él durante todo ese tiempo, hasta los tiempos de Jesús. La adoración era un proceso por el cual la persona quizás llegaba al templo con algún animal en ofrecer algún sacrificio hacia el Señor. Ahora, se ofrecían diferentes sacrificios en diferentes oportunidades y por diferentes motivos. Si vos lees el libro de Levítico, por ejemplo, que justamente es lo de la tribu de Levi, que tiene todo lo que ver con el sacerdote y las ofrendas que hacían en el templo, había un montón de reglas y un montón de formas en que las personas podían presentar sus ofrendas. Había ofrendas que eran por reparar un daño que uno había hecho, entonces estaba estipulado en la ley que ellos podían hacer este sacrificio a Dios, y una ofrenda a Dios para resarcir aquella situación que habían hecho mal. Había otras ofrendas que eran simplemente ofrendas voluntarias, que no había una ley que cumplir, simplemente venían y de un corazón dispuestos, obedecían al Señor y ofrecían este sacrificio en el holocausto, diferentes tipos de ofrendas. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el texto que, el libro que estamos viendo en esta serie, el texto clave de estos últimos capítulos, es un texto muy conocido y sobre el cual vamos a desarrollar en el estudio de esta mañana, y está en el libro de Romanos, capítulo 12. Así que si tienes tu copia de la Palabra de Dios, vamos a ver ahí. ¿No va? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? En Romanos, capítulo 12, es el texto que vamos a desarrollar en esta mañana. Si tenés algunos años que conoces al Señor, indudablemente has escuchado este versículo o leído todo este versículo. Si quizás pasaste por algún campamento, alguna noche de fogato o de fogón, lo habrás escuchado nombrar. Pero este texto es fundamental porque Pablo va a tomar lo que te acabo de decir recién. Todo este contexto y este ejemplo de un animalito como un sacrificio a Dios y lo va a aplicar a la vida del creyente actual. Dejando el Antiguo Testamento y la formalidad de una ceremonia, va a tomar ese mismo ejemplo y lo va a trasladar a nosotros hoy. Entonces, si quizás en esta mañana pudiésemos plantear de esta manera, lo que vamos a ver es, bueno, ¿cómo hago yo para ser un verdadero adorador? ¿Cómo vivir una vida de adoración en la práctica? ¿Cómo bajo yo a la práctica todo esto? Ahí está, salió. Así que lo que quiero hacer es que primero leamos el texto, todos juntos, y después quisiera ir tomando algunas palabras, algunas cosas importantes que vemos del texto y poder sacar una enseñanza para nosotros en esta mañana. Así que, hermanos, ahí se va a ver chiquitito, si querés lo puedes leer ahí, si no lo puedes leer en tu copia de la palabra de Dios. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, en esta mañana oramos a ti, de todo corazón, para que puedas hablar a nuestros corazones y podamos tomar una enseñanza práctica de tu palabra, que podamos entender este concepto fundamental de la verdadera adoración, que es una vida rendida en obediencia a ti. Señor, que podamos entender, adentro de tu palabra, estas verdades y aplicarlas a nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que tomando este texto quisiera desglosarlo, o ir separándolo y ver algunas palabras importantes en cuanto a cómo yo puedo vivir la adoración en forma práctica. Romanos capítulo 12, versículo 1, arranca el texto y dice la primera frase, así que... Así que qué... Indudablemente acá, Pablo hace una transición que es muy importante. Estamos en el capítulo 12, o sea que pasaron 11 capítulos ya y dijo muchas cosas importantes y pareciera ser que este es un punto clave en el libro de Romanos y Pablo va a ser una transición muy importante porque va a resaltar todas las cosas que nos mencionó en todos los capítulos anteriores. ¿De qué hablaban los capítulos anteriores? Indudablemente de un montón de cosas, pero uno de los hilos que va uniendo todos los capítulos tiene que ver con la misericordia de Dios. ¿Cómo el hombre, en Romanos capítulo 1, al dar de su pecado, está separado de Dios? Con un corazón enteregrecido, pero Dios aún así poniendo una luz, un testimonio. Y avanzás en el capítulo 12 y capítulo 13, el hombre está perdido en pecado. Romanos capítulo 5, impresionante hablando en cuanto a la... Son justificados por la fe. Capítulo 6, hablando en cuanto al pecado también. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, hablando en cuanto al Espíritu Santo y cómo Dios eligió a Israel. Capítulo 9, y así nos vamos acercando. Y lo que va uniendo todo el libro es indudablemente la misericordia de Dios. Y cómo Dios, aún siendo nosotros un pueblo pecador y rebelde, tiene misericordia de la humanidad. Y acá, en el capítulo 12, van a empezar, en estos últimos capítulos del libro, una serie de exhortaciones prácticas. Y Pablo nos está diciendo, a la luz de todo lo que hemos escuchado, o a la luz de todo lo que hemos visto, bueno, ahora es hora, en estos próximos textos que me quedan de compartir, de que podamos llevar todo esto a la práctica. Así que es un punto de quiebre en el libro, es muy importante. Así que, dice el texto. La segunda palabra, dice, así que, hermanos. Ahora, indudablemente le está hablando a quienes. A creyentes. A personas que han entendido la verdad de que son pecadoras y necesitan tener una restauración de parte de Dios. Y Cristo vive en sus corazones. Así que, si estás aquí en esta mañana y tenés a Cristo en tu corazón, indudablemente, directamente, este mensaje es para vos. Quizás nos estás visitando y no conoces personalmente a Dios. Bueno, dejame decirte, que lo primero que tenemos que entender, como decíamos recién, es que somos pecadores y estamos separados de Dios. Pero Dios, por su inmenso amor y su grande misericordia, ha provisto una solución para tu pecado. Lo podemos hablar un poco más adelante. Hermanos, dice el texto. Querido hermano en Cristo, Dios en esta mañana tiene un mensaje para vos y para vos. Hermanos, estemos atentos a este concepto y a esta idea de la adoración y qué implica adorar verdaderamente a Dios. Así que, hermanos, os ruego, dice el versículo. Es interesante esta palabra ronar porque en el griego es la palabra paracaleo, que se traduce como una invitación, un llamado o una exhortación. Pablo nos está invitando, nos está llamando, nos está haciendo un ruego. Nos está molestando, nos está exhortando, nos está diciendo, hermanos, esto es importante, te lo ruego de todo corazón. Por favor, entendé. Despertemos. Atendamos. Es un llamado tierno. De un ruego, de un corazón, de alguien que ama al otro. Le dice, por favor, esto es importante, te lo pido, pero a la misma vez es un llamado firme, mostrándote que lo que va a venir a continuación es algo muy, pero muy importante. Hermanos, yo te ruego, y acá viene algo fundamental. ¿Por qué Pablo podía rogarnos de la manera que lo estaba haciendo? Porque ese ruego descansaba en la misericordia, es la otra palabra importante. Durante toda la carta hemos sido exhortados en cuanto a la misericordia, confrontados con esta verdad de que Dios ama al pecador y quiere tener una relación con él. Y este ruego de parte de Dios, a través de Pablo, descansa justamente en la persona de Dios. Porque él se está diciendo, hermanos queridos, te pido, te ruego. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre. Te ruego por la misericordia de Dios. Este pedido de Pablo, a este ruego, descansa en el atributo esencial de que Dios es bueno, descansa en la persona de Dios. ¿Te das cuenta de lo importante de esto? Hermanos, yo te ruego de todo corazón, ¿por qué te lo puedo pedir? Porque Dios es bueno. Y acá esto es fundamental. Porque la misericordia demanda una respuesta. La misericordia demanda una respuesta. ¿Dios fue misericordioso con vos y conmigo? ¿Es misericordioso? Y ahí te fue una pregunta un poco capciosa porque te comprometí. Si hiciste así, o si dijiste amén, o si dijiste que sí, ahora nosotros tenemos que dar una respuesta a esa misericordia. ¿Entendés a dónde quiero llegar? Hermano, te ruego, por la misericordia de Dios. Dios te tuvo misericordia. Dios mostró su gracia para con vos. Dios te salvó. Dios te ha colmado de bendiciones. La misericordia demanda una respuesta. ¿Qué vas a hacer vos entonces? Como testimonio personal te puedo compartir que a los 17 años en una conferencia misionera, escuchando exactamente en cuanto a las misiones, el llamado de Dios para servirle, yo entendí esta verdad fundamental. Es muy simple. No es nada de otro mundo. No es nada raro. Pero de repente, 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, como testimonio personal te lo digo, se transformó en algo fundamental. ¿Sabes lo que dice? 2 Corintios 5, 15. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay algo de mágico, hay algo de profundo. No es sencillo. Él murió por todos. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y que resucitó por ellos. Y en ese momento yo entendí esta maravillosa verdad, de que si Cristo murió por mí, lo menos que yo podía hacer era vivir para Él. En esto consiste la adoración. En entender lo que Dios es. Y reconocer su grandeza. Y su misericordia nos va a llevar a nosotros a la acción. Nos va a motivar. Yo no puedo mantenerme al margen. Y ese es el problema muchas veces. Quizás podemos llegar a vivir la vida cristiana como una religiosidad. De venir a la iglesia y sentarnos y escuchar y compartir y cantar. Y después hago mi vida. Pero la misericordia de Dios para conmigo me tiene que mover, me tiene que motivar, me tiene que llevar. Él murió por vos. ¿Qué vas a hacer vos por Él? En esto consiste la verdadera adoración. El texto dice, hermanos, te ruego por las misericordias de Dios. Y el próximo concepto importante nos va a decir el texto, que presentéis. Que presentes tu cuerpo, va a decir más adelante. Pero este concepto de presentar es interesante. Se traduce como ponerse a disposición, como proveer o dedicar. ¿Ves lo que está diciendo el texto? Que yo tengo que tomar mi vida a la luz de lo que Dios hizo por mí. Y como yo voy a ser un verdadero adorador, tengo que estar dispuesto a tomar mi cuerpo, mi vida, todo lo que soy. Y ponerlo a disposición. Proveerlo, entregarlo, dedicarlo. Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Vos te das cuenta, querido hermano, que la adoración es una decisión y no necesariamente un sentimiento? Yo decido presentar o decido no presentar. Yo decido entregar o decido vivir para mí. Y no podemos ser verdaderos adoradores. No podemos adorar a Dios en verdad si no entendemos este concepto fundamental de la renuncia y de la entrega. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si no presentados, dice, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es el mismo concepto. Ni presentéis, dice Pablo, algunos capítulos atrás. No presentes tus miembros como instrumentos, como herramientas para el pecado. Si no presentáselos a quién. A Dios, dice el reciclo, para que sean instrumentos de justicia. Te das cuenta que vos y yo tenemos el poder de decidir qué vas a hacer con tu vida, qué vas a hacer con tu cuerpo. Si lo vamos a colocar al servicio de la carne y al deleite del pecado. O si voy a decidir colocar, presentar, dedicarlo para el servicio de Dios. ¿Qué vas a hacer? Hermanos, os ruego. Uh, ahí pero se fue a correr para atrás. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Ahí me tocó alguno en la pantalla y me liquidaste, me parece. No me metas el mouse que me mataste. Ya pasamos por acá. Para que presentemos nuestros cuerpos. Y ahí justamente la próxima palabra que quiero ver es ese concepto del cuerpo. Hermano, yo te ruego, por la misericordia de Dios, que dediquemos, que entreguemos, ¿cómo podemos ser verdaderos adoradores? Que nuestro cuerpo sea presentado, sea dedicado al Señor. Es interesante este concepto del cuerpo. Porque si nos ponemos a estudiar, o sea, no solamente me está hablando del cuerpo físico, de que mi cuerpo, mi carne, tiene que ser presentada. Abarca todo lo que tiene que ver con lo físico, lo emocional, lo espiritual, todo. Está relacionado con el versículo 2, que va a hablar de la mente. Todo mi ser tiene que estar presentado ante el Señor. Ahora, fíjate el contraste con la introducción que hicimos de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Por lo general, se ofrecía algún animalito. ¿No? Ahora, acá Pablo me está diciendo que yo tengo que presentar un sacrificio, ¿no? Tengo que dedicarlo, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es lo que tengo que presentar o dedicar? A mi tipo. Ahora, una cosa es gastar unos pesos, comprar un animalito y sacrificarlo, como sacrificio. Otra cosa es ser uno el sacrificio. Y Pablo me está diciendo, hermano, yo te ruego, por la misericordia de Dios, que presentes como sacrificio, ¿a quién? ¿Qué cosa? A vos mismo. Yo debo ser el sacrificio. Yo soy el que entrego, pero a la misma vez, soy el sacrificio. De la misma manera que lo fue Isaac, en Génesis capítulo 22, cuando tomó el lugar del cordero y estuvo a punto de ser muerto. De la misma manera que lo hizo Cristo, ¿te das cuenta? Cantábamos recién que tengamos la mente de Cristo, aquel que vino para servir. Y de la misma manera, hermanos queridos, si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que entender este concepto fundamental. De que nuestros cuerpos tienen que estar presentados delante del Señor. Y la exhortación, acá, es a asumir el rol de oveja. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto, querido hermano, a asumir el rol del sacrificio? ¿Hacer el sacrificado? Porque esto tiene unas connotaciones muy importantes. ¿Qué pasaba con el sacrificio? No es una pregunta muy profunda, ¿no? Era debullado y quemado en el altar. Y acá hay una enseñanza importantísima en cuanto a la adoración. ¿Yo quiero ser un verdadero adorador? ¿Sabes qué tengo que hacer? Tengo que negarme a mí mismo. Tengo que negarme a mí mismo. Tengo que sacrificar mi yo, mi carne, todo. Y entregarme a los pies del Señor. Por eso, Gárate capítulo 2, versículo 20, va a decir, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ah, ahí está la clave. Ahí está la clave de un verdadero adorador. Es aquel que entiende que la misericordia de Dios tiene sus demandas. Y que yo tengo que responder a semejante amor. Y esa respuesta es estar dispuesto a colocar mi vida en las manos de Dios, mi cuerpo, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que en algún momento espero hacer, como el sacrificio. Y entender que tengo que morir a mis deseos y crucificar mi yo, crucificar mi carne, crucificar al mundo, como dice el libro de Gálatas. Tengo que morir. La próxima palabra que aparece en el texto es, no solamente en nuestros cuerpos, pero sino que justamente tiene que estar en sacrificio. Y acá entendemos, ¿no?, lo que era el sacrificio, pero lo que quiero remarcar es justamente que esta es la idea de que es algo que cuesta. Lo que estamos hablando esta mañana no es algo sencillo, yo lo sé. No es fácil renunciar a mi voluntad para aceptar el plan de Dios que indudablemente es lo mejor que Él tiene para mí. No es fácil. El Rey David, ahí leemos en el libro de Primera Crónica, que pasó por una situación realmente fea. Él tuvo un pecado muy grande y todo eso está pensando, ah, sí, claro, el pecado de inmoralidad. No, uno peor. Por el pecado de inmoralidad perdieron la vida varias personas, como cuatro o cinco. Sí, su hijo murió y sus hijos, fue una situación terrible. Pero acá en Primera Crónica, capítulo 21, David, me empezaron todos los nombres, tiene un brote de orgullo tremendo. Y empieza a hacer el censo sobre el pueblo. Algo que Dios le había dicho a él, sabía que uno lo tenía que hacer y lo hizo igual, que quiera saber las fuerzas que tenía con lo que contaba y empieza a hacer el censo en el pueblo. Y como consecuencia de su pecado muere más de 70.000 personas. Y acá estaba David, luego de haber caído una vez más y de haber fracasado, y cuando es confrontado con su pecado, aquel hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, se arrepiente de su pecado. Y esto es lo que pasa. En Primera Crónica, capítulo 21, versículo 24, va con Ornan, que era uno de ahí del pueblo de Israel, y él tenía un terreno donde David tenía que edificar allí un altar a Dios. Y esto es lo que dice. Cuando llega, este hombre le dice, Tomás, sos el rey, tomá el terreno, tomá todo, te doy hasta los huellos para el sacrificio. Y David le responde, Primera Crónica 21, 24, No tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y ahí David entendió que la verdadera oración involucra un sacrificio. Yo no puedo ser un adorador si no entiendo esta verdad fundamental de que va a costar, y hay un sacrificio, y hay un costo de por medio. Pero claro, nos convienen las cosas fáciles. Entonces yo prefiero ser un adorador a medias, soy un adorador de aquellos que viven una vida cristiana religiosa, pero no tan comprometida con el Señor. No me cuesta. No hay sacrificio. Pero la exhortación, el ruego de la palabra para nosotros en esta mañana, queridos hermanos, es que seamos verdaderos adoradores. Y esto indudablemente va a involucrar un sacrificio. Y estamos diciendo que ese sacrificio justamente soy yo. Y mi voluntad sometida a la voluntad del Señor. Y acá el texto dice, No tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Claro, es fácil ofrecer lo que es de otro. Porque no me cuesta nada. O sea, ofrezco lo que es tuyo. Claro, no hay, no hay, no hay nada de por medio, no hay, no hay, no hay un sacrificio de parte mía. Hermanos, la adoración no es colectiva, es personal. El vivir para Dios, indudablemente, como iglesia tenemos que ser una luz, un testimonio, pero recordá que en el tribunal de Cristo Dios nos va a llamar a ver todo lo de la iglesia de, ahí en calle Vicente, por favor, adelante. Adelante, no señor. La palabra me dice que cada uno en forma personal va a dar cuenta delante de Dios. Y es fácil ofrecer lo que nada me cuesta, porque en el pelotón vamos todos, ¿no? Pero David dijo, no señor, no voy a ofrecer lo que nada me cuesta. Lo que es tuyo, no, ni tampoco voy a ofrecer aquello que nada me cueste. La adoración requiere un sacrificio. Y el texto sigue y nos dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio. Y acá nos va a dar, naturalmente el texto, tres características de cómo tiene que ser el sacrificio. ¿No? Va a decir que tiene que ser vivo, es santo, y tiene que ser agradable. Es un sacrificio vivo, santo, agradable. Tres características del sacrificio. Si no, ¿cómo lo podemos mencionar? Tres maneras en las que debo adorar, como quieras. Tres maneras en las que yo debo adorar a Dios. Debo adorar con un sacrificio vivo, con un sacrificio santo, y con un sacrificio agradable. ¿Qué es un sacrificio vivo? Se traduce como poseído de vitalidad, o lleno de vida, ¿no? Vigor, constancia. Ah, qué interesante. Y de vuelta, ¿no? Esta es la idea de vivir constantemente en adoración, es decir, que la adoración sea, como el título del capítulo del libro, un estilo de vida. Y una vez más, fíjate el contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, porque cuando aquel animalito era sacrificado, cumplía su propósito, pero, ¡tata! Murió sobre el altar. Entregó todo, pero fue una ofrenda en ese momento y nada más. Pero, ¿qué contraste con este sacrificio? Porque la palabra nos dice que nosotros tenemos que hacer un sacrificio vivo. O sea, que tengo que vivir sacrificándome, ¿te das cuenta? Hay valentía en entregar todo para Dios, sí. ¿Hay valentía en morir por la causa de Cristo? Indudablemente que sí, pero muchos están dispuestos a morir por Cristo y unos pocos están dispuestos a vivir para Él. La verdadera adoración no es estar dispuesto a morir solamente por Cristo, sino a vivir todos los días como un sacrificio vivo. este sacrificio es vivo. Por eso, el texto que te senté de Gálatas capítulo 2 versículo 20, la segunda parte, ya inventé un libro nuevo, ¿no? Tiré segunda a Gálatas. La primera parte decía que con Cristo estuve justamente crucificado. Vivimos el concepto de morir a mi yo. Pero la segunda parte, el texto no termina ahí, ¿cómo sigue? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claro, ahora entiendo un poco más este concepto de que está bien, pero parece injusto, yo muero a mis deseos, a todo lo que yo... No, 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 pero Dios te da algo mucho mejor y mi voluntad ahora se conforma a su voluntad. Y ahora puedo vivir y estar vivo en la vida que Dios me da. Y este sacrificio vivo es justamente vivir en la vida que Dios planeó para mí. Pero ¿cuántas veces vivimos renegando de los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida? Sacrificio vivo. Una vida de sacrificio. No solamente es un sacrificio vivo. Dice el texto, que es un sacrificio santo. La palabra santo y el concepto de santidad tienen muchos significados. El que prácticamente se aplica acá es el hecho de estar separado para un uso común. En el Antiguo Testamento también en el Templo había cosas que eran santificadas. Por ejemplo, había elementos, instrumentos que eran santos. pero ¿cómo puede ser santo si no tiene vida? No decide ser santo. Bueno, justamente este concepto de la santidad que significa que estaban separados para un propósito específico. Estaban santificados. Estos elementos, esta copa, por ejemplo, de la que tenía el sumo sacerdote cuando ofrecía el sacrificio sobre la tapa del arca que era propiciatorio, una especie de jarra y de cono llena de la sangre del cordero. Ese utensilio estaba santificado, estaba dedicado para ese uso específicamente. Y justamente acá el apóstol Pablo nos va a decir que nuestra vida, nuestro sacrificio tiene que ser vivo pero también tiene que ser santo. Que tenemos que estar separados del uso común y dedicados a Dios. En el Antiguo Testamento la palabra en el hebreo era la palabra Kadosh y en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 justamente nos dice porque tú eres pueblo hablando de Israel porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Te das cuenta? En este sentido eran santos porque eran elegidos por Dios para un propósito específico y de la misma manera tenemos que entender que nosotros como dice Primera Pedro nosotros hemos sido un pueblo escogido también para poder ser luz para poder ser sal para poder reflejar la verdadera adoración que es una vida de obediencia a los propósitos divinos. Y acá surge la pregunta ¿no? Le cité el texto de Romano capítulo 6 versículo 13 que dice ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad y acá está el concepto sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia y acá surge la pregunta ¿soy un instrumento limpio? Si le pregunto a las madres o amas de casa que están acá indudablemente la mayoría tiene una vajilla que es de uso común y la otra que ni se te ocurra ni pasarle cerca porque se cae el plato que lo compró la abuela cuando en el año 1800 ¿no? Hay una vajilla que no para los invitados la vajilla final no es de uso común esas son solamente locaciones especiales este es el sentido tenés el ejemplo del doctor en su operación tiene unos instrumentos que son separados solamente para eso y tienen que ser instrumentos limpios ¿te imaginas un doctor operando con un bisturí oxidado? Tremendo desastre puede llegar a ser ¿no? y de la misma manera nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo pero un sacrificio un sacrificio santo separado de Dios separados para Dios perdón separados para obedecerle a Dios en limpieza en obediencia y el último concepto que se menciona en el primer versículo es vivo santo y tiene que ser agradable a Dios agradable a Dios tiene que ser este sacrificio en otras versiones se traduce como aceptable que el sacrificio que yo le doy a Dios que aquella ofrenda que en mi vida sea aceptable a Dios esto es algo que significa que hay ofrendas que no son aceptables que hay ofrendas de las cuales Dios no se agrada ¿te suena algo de esto? ¿alguna historia de la Biblia? ¿te acordás de Caín y Abel en Génesis capítulo 4 donde le dice la palabra de Dios que vino vino Caín y presentó de los frutos de la tierra una ofrenda para Jehová claro era lo que él hacía él la curaba de eso él trabajaba en el campo entonces preparó algo de frutas y lo trajo a Dios como una ofrenda y Abel tomó de lo mejor de su ganado aquella ovejita perfecta la que él venía cuidando y la ofreció también a Dios y dice el texto que Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín pero con agrado la ofrenda de Abel indudablemente había suficiente revelación para ambos de que ellos sabían la forma en que tenían que ofrendar pero bueno él agarró lo cotidiano lo que él conocía lo que sea siempre y bueno esto lo doy a Dios y Dios no, no, no esto no es aceptable esto no es agradable a Dios hermanos nuestras vidas deben ser vidas que agraden al Señor y cuántas veces le damos a Dios lo que nosotros consideramos que es agradable pero que no es agradable a los ojos de Dios bueno también un poco de mi dinero te doy pero no todo porque la buré y me la gané yo entonces el diablo te lo doy pero lo demás no todo es del Señor ¿quién nos dio la fuerza para trabajar? bueno sí un poco de tiempo te doy el peruado Señor y colaboro en la iglesia pero después no, no cuando se me llama después de las 5 no estoy ¿eh? y son sacrificios que no son agradables al Señor porque no estamos rendidos de todo corazón no Señor está bien mis hijos pero mis hijos los críen yo yo quiero esto y tengo esto planeado para ellos y si Dios tiene otras cosas estamos dispuestos estamos dispuestos a hacer un sacrificio vivo un sacrificio santo pero que sea agradable a Dios que sea aceptable al Señor y la conclusión de este texto es justamente el resumen de todo el versículo y fíjate esto es importante y está bárbaro hermanos yo te ruego por la misericordia de Dios esa misericordia me tiene a mí que llevar a actuar y yo entregue mi cuerpo en sacrificio y vimos las características de este sacrificio ¿cómo tiene que ser? y después termina la conclusión del texto dice porque o sea la razón de todo esto porque entendí ah claro ahora entiendo todo esto esto es mi culto racional y acá hay un doble énfasis en otras versiones se traduce como esta es nuestra adoración espiritual tengo que entregar mi vida porque esta es la verdadera adoración espiritual que yo viva para Dios ¿te das cuenta? se traduce también como este es el verdadero culto este es el verdadero culto de que yo viva en obediencia al Señor y el doble énfasis acá es importante porque la palabra racional en el griego la ves es la palabra lógicos de donde viene no claro es lógico es razonable entonces cuando yo entiendo a la luz de la palabra de Dios todo lo que Dios hizo por mí y el amor con que Él me amó y la misericordia que Dios tuvo para mí me tiene que gustar de un corazón agradecido la lógica de decir mi vida mi vida la tengo que vivir para Dios yo tengo que ser un verdadero adorador y vivir adorando al Señor y el otro concepto tiene que ver con la que está bien traducida la palabra racional ¿no? en el hecho de que es una ofrenda consciente de que yo conscientemente estoy dándole a Dios mi vida porque entiendo lo que significa ¿no? por eso es racional porque yo lo puedo entender claro Dios hizo todo por mí ¿cómo yo no voy a vivir para Él? esa es la verdadera adoración ahora ya terminando vamos a ir más rápido ¿cómo hago yo? ¿cómo logro todo esto? ¿cómo yo puedo lograr vivir una vida de verdadera adoración? y bueno siguiendo el versículo en el versículo 2 nos va a dar cuatro palabras importantes como desafío final para cómo llevar a la práctica esto y nos va a decir en primer lugar no os conforméis a este siglo segundo lugar sino que ¿qué? me tengo que transformar por medio de tercero renovar mi entendimiento para que recién a lo último pueda comprobar qué interesante no me tengo que conformar donde sacamos la palabra en el español para esquema no te conformes no tomes es la forma de no te amoldes al mundo ¿querés ser un verdadero adorador? ¿querés adorar a Dios de verdad? no podemos adorar a Dios viviendo de la misma manera que viven aquellos que no quieren a Dios no te conformes no te amoldes al mundo no te adaptes el molde de este sistema mundial no encaja con el molde divino él tiene un plan para vos yo lo puedo hacer encajar lo divino con lo terrenal y muchas veces nosotros pretendemos adorar a Dios o agradarle por medio de nuestra estructura secular no, bien el trabajo se hace así entonces la iglesia lo podemos hacer así o no yo vi que acá se hacía así y tratamos de secularizar lo espiritual cuidado no no nos amoldemos no tomemos la forma de la estructura de un verdadero adorador no se amolda la segunda exhortación ¿cómo yo puedo ser un verdadero adorador sin conformarme pero en segundo lugar transformándome? y esta palabra si no transformamos es la palabra metamorfo en el griego donde viene la metamorfosis que es ese proceso en el cual el gusano se va convirtiendo en esa hermosa mariposa claro cuando yo entiendo que no me tengo que amoldar de repente voy a empezar a estar fuera del molde en ese proceso de transformación y Dios va trabajando como un griego y un gusano bien feo culero pero Dios va haciendo una obra hermosa dentro mío otros quizás no lo pueden ver pero dentro de ese capullo Dios va trabajando dentro mío y este proceso es doloroso es indudable es doloroso porque hay una transformación entera esto significa salir de mi comodidad y estar dispuesto que Dios me cambie y acá es donde muchos se quedan o nos quedamos atascados en nuestra vida de adoración por el concepto de adoración porque hasta acá bueno conceptos difíciles pero bueno lo podemos poner en práctica pero ya cuando hay este proceso de sacrificio como vimos recién este proceso de dolor pero sin transformación no hay mariposa sin ese proceso Dios no puede lograr aquello que quiere formar nuestra vida el tercer concepto no te conformes a este mundo sino transformate por medio de la renovación de vuestro entendimiento la renovación es hacer algo nuevo es cambiar algo para mejor tenemos que renovar nuestra mente es el texto y ahora esto de renovar mi mente y que mi mente vaya cambiando vaya quitando toda esa ese esquema del mundo ese pecado cosas que vengo arrastrando de tiempo en mi cabeza Dios va a ir limpiando todo eso si yo se lo permito a través de este proceso de transformación y va a ir limpiando y quitando todo eso y probablemente el instrumento de la palabra de Dios transfiriendo la mente de Cristo la verdad que cantamos antes de que yo suba a predicar transfiriendo la mente de Cristo a mi mente eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 porque tenemos la mente de Cristo hermanos tenés vos la mente de Cristo querés ser un verdadero adorador tenemos que vivir como Cristo vivió y Cristo vivió para servir a los demás y de esta manera y solo así se termina el texto diciendo para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta este concepto de comprobar es interesante muchos luchamos por la voluntad de Dios a veces ¿estuviste ahí alguna vez? y pensamos que la voluntad de Dios parece como algo místico difícil de alcanzar como si Dios estuviese en el cielo escondiéndolo como aquella ¿está verdad con los que somos más viejos y ahora no? cuando ibas a la calecita y estaba ¿cómo se llamaba eso? la sortija y pasaba y vos dices lo lees te esperabas ansioso te quedé la vuelta para o boxearlo y pensamos a veces que Dios pareciera que es así con la voluntad de Dios y no sé la voluntad de Dios para mi vida y no la encuentro y pareciera como que Dios es el de la calecita sacando no 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 y acá hay un concepto que es importante la palabra y el texto que se refiere acá es que yo voy a comprobar la voluntad de Dios esto es examinar o reconocer algo como genuino pero después de una prueba y acá está la verdad de la milanesa la voluntad de Dios no se prueba hermano se comprueba y muchas veces nosotros queremos probar y a ver esto de la vida cristiana ¿no? y bueno voy a la iglesia pruebo un tiempo voy a un grupo pequeño a ver como es me involucro un poco en la iglesia a ver voy a probar y digo me gustó no me gustó y trato de probar la vida cristiana no se prueba la voluntad de Dios no se prueba se comprueba cuando yo puse en práctica todos los conceptos anteriores de que puse mi vida como un sacrificio vivo santo agradable a Dios y no me conformé sino que me fui transformando voy a comprobar que lo que Dios me estaba diciendo todo el tiempo era verdad cuando Dios lo llama a Abraham y le dice me metes de tu tierra y de tu pared de la tierra que yo te voy a traer no le dijo bueno mirá Abraham esto es lo que yo tengo planeado para vos fijate que haces aceptar perdóneme aceptas o no no él le dijo vete y Abraham se fue sin saber lo que iba a pasar indudablemente el capítulo 11 versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y en este concepto de adoración a Dios y vivir una vida de verdadera adoración yo no puedo agradar a Dios sin fe y voy a comprobar cual es la voluntad de Dios cuando le obedezco pero claro nosotros preferimos empezar por el final y así nos va ¿no? a los que les gusta leer muchas veces agarrás el libro le des las primeras dos páginas le des las últimas tres o cuatro entonces ya sabés más o menos cómo termino cómo va entonces lo leo porque es interesante no no funciona así no funciona de esa manera la única manera de experimentar verdaderamente la voluntad de Dios y una vida de adoración verdadera es a través de la obediencia a través de la obediencia y así termina el texto hermano querido la verdadera adoración consiste en someter todo nuestro ser a Dios hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos el sacrificio vivo santo agradable a Dios porque este es nuestro punto racional no nos conformemos a este siglo sino que transformemos nuestro entendimiento ¿no? para que podamos ir renovando nuestra mente y así comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Señor en esta mañana vamos agradecidos por tu palabra en nuestra vida Dios